hola amigos de código setbox live bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les traigo dos noticias super importantes y un vídeo bastante rápido lo primero son las promociones que están en este fin de semana o mejor dicho que estarán disponibles lo que vendrá el transcurso hasta el 18 de este mes ya que hay hasta un 50% y un 10% adicional para miembros gold en al adquirir juegos en formato digital desde el pasar de Xbox Live esto aplica tanto en Xbox 360 como en Xbox One vamos a ver algunos de los juegos tales como Grand Theft Auto que tiene algún descuento de 25% Halo The Mastership Collection también lo tenemos en un 40% de descuento y por ahí también están varios juegos tales como el caso de Titanfall la edición dulex está en 159 que vendrá siendo su precio original 399 así que si hay una gran distinción de precios y de la misma forma Halo The Mastership Collection también lo tenemos a meta de precio que nos vendrá saliendo en 599 esto aplica con un 10% adicional por ser miembro gold pero en caso de que no seas miembro gold pues también tendrás lo que vendrá siendo el 50% o depende cuánto sea el descuento para miembros que no sean silver en este caso que no cuenten con una suscripción al Xbox Live Code también como pueden darse cuenta pues si hay una gran variedad de descuentos y de la misma forma está Padre Carline pues tanto comprar el DLC exclusivo o la versión lo tendrá siendo la versión este ediciones especiales o incluso edición golden depende del juego para que ustedes tengan una gran variedad de descuentos en estos juegos alumnos firmó de la misma forma están también casi la mayoría de los DLC en descuento tales como el caso de Lego Batman que es una gran distinción de 1041 pesos a 260 pesos esto incluye también algunos contenidos extra que podrán descargar en caso de que deseen aplicar las promociones con sus respectivos DLC y su contenido adicional vale hay unos juegos que recientemente también están en el mercado a un precio considerable ya que tales como el lo es en mortal kombat pues adquirir la edición normal a un precio a mitad de precio que lo tendría siendo pues un 25% restante vale también quiero traer un artículo súper importante que no me traes antes mencionárselas el cual es en caso de que tengas un celular un windows phone lo minia y quieras aplicar en una promoción que están regalando 300 pesos para que los puedas canjear en el bazar de coplay con lo único que tienes que hacer aquí en la descripción te voy a dejar el enlace de una aplicación que tienes que descargar para que te pueda generar un código como pueden darse cuenta esta es la aplicación que podrás canjearlo en tu consola o desde la página de Xbox para que tengas 300 pesos y puedas aprovechar las las promociones en este caso que están todo este transcurso de este mes para que puedas adquirir algún juego cabe mencionarles que esta promoción estará vigente hasta dejen checo estará vigente hasta el día esta promoción estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015 o hasta agotar existencias ya que tienen un limitado de 3000 códigos con un valor de 300 pesos cada uno vale así que en la descripción estaré proporcionando el enlace para que ustedes apliquen esta promoción y antes de irme crear de todos los créditos a jorge guayo ya que en el grupo de fbox méxico f1 méxico oficial hay publicado en la que andan haciendo la noticia y él la dio a conocer pero bueno no me voy a decir antes de decirle que suscriban que les parecieron estas ofertas que realmente llaman bastante la atención y nos vemos en el próximo vídeo amigos